Ante los recientes hechos delictivos en los que se ven involucrados menores de edad, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública reconocieron que ha habido una falla en la estrategia de prevención del delito. No han sido los programas lo suficientemente robustos como nosotros quisiéramos y sí seguimos observando que la delincuencia sigue captando y cooptando a los jóvenes en sus filas y sí vemos que sigue manteniéndose la incidencia de los jóvenes. Le puedo decir que el día de hoy tenemos, no tengo el dato exacto, pero tenemos aproximadamente 80 adolescentes en el centro de internamiento para adolescentes del sexo masculino y tenemos 11 jovencitas también ahí. El secretario de Seguridad Pública Ismael Camberos informó que se ha incrementado el número de jóvenes detenidos que permanecen en el interior del centro de justicia para menores. Por lo que dijo, se implementarán nuevas medidas precautorias que los alejen de hechos delictivos. Hace un año y medio teníamos a lo mejor 10 menos, sí ha incrementado en este tiempo y sí tenemos ahí más jóvenes que están dedicados a delitos de alto impacto. Entonces sí tenemos también con el programa para la paz y la seguridad, que es el programa federal, pues creemos que también con los programas de asistencia a los jóvenes que podríamos disminuir esta cooptación con ellos. Fresnillo, Jerez, Guadalupe y Zacatecas son los municipios que presentan mayor índice de participación de menores en delitos como robo, secuestro y extorsión. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez. Gracias.